De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Terminando ya un poquito los ayunos Sí, pero hay mucho más que van a ir saliendo en cada momento En cada momento van a ir saliendo esos ayunos Que nos van sirviendo para mejorar Gracias Señor por estos ayunos Y veamos que nos dice la palabra hoy día En Romanos 12.6 De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos ha dado Si es la profecía Úsese conforme a la medida de la fe O del servicio en el servir Palabra de Dios Palabra de Dios Todos somos diferentes Todos tenemos diferentes dones Hermanos queridos Todos Todos Y tenemos que ponerlos todos a servicio al Señor Somos únicos y repetibles Por lo tanto el Señor nos está dando esa luz Que necesitamos Para dar a los demás Lo que Él nos está dando a nosotros Así que hermanos amados Aquí piensa Tienes el don del servicio El don de la palabra El don de la alegría A lo mejor ese don que necesitamos Para llevarlo a los demás Ese don de la escucha Que cuesta tanto Ese don lo ponemos al servicio del Señor Y veamos Ya terminando nuestras palabras Nuestros ayunos hoy día Es ayunas de palabras nomás Ya Y llenémonos del silencio Para poder escuchar al Señor Ayudemos de palabras Hagamos un silencio hoy día Un silencio ¿Para qué? Para poder escuchar al Señor Veamos que todos los días Necesitamos un ratito Unidos Él Con nosotros Sin celular Sin tablet Sin televisión Sin teléfono Nada Tú a tú Tú a tú Y no necesitas Señor Quiero esto Quiero ta 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 No Calladitos En un silencio De corazón De corazón A corazón Qué maravilla Hermano querido Así que hoy día Ayunemos de palabras De tanto bla 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 El Señor Lo único que quiere es que le diga Señora Aquí estoy Lléname de ti Ayúdame a no defraudarte Tú sabes lo que está en mi corazón Y punto Y guardamos silencio Y nos vamos a dar cuenta Cómo el Señor Vamos sintiendo Su palabra Vamos sintiendo Su amor Hagamos la prueba Hermanos queridos Va a faltar Va a costar Sí Porque estamos acostumbrados Bla 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 Díganmelo a mí Pero yo he reconocido Y he gozado Y sigo gozando Y espero seguir gozando De esos silencios Con el Señor Así que te invito hoy día A hacer ayuno de palabras Para encontrar Al Señor En todo su amor Y en todo su sorprendimiento Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Como un río Que corre buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Es hermoso vivir alabando al creador